¿Cómo están Fer? ¿Todo bien? ¿Cómo te trato la semana? Bien, bien. Bien, acá estamos más templaditos, ahora es como más... Que se vive mejor. Vamos, vamos. Sí, sí, parece que lo peor ya pasó con el frío, así que ahora está nublado, viste, esta cosa de que llueve, que no, eso no me gusta. Pero de todas maneras está bueno que no hagas el frío que hizo las semanas anteriores, que era tremenda. No, 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 ya está. La verdad que sí, 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 así que, pero bueno, es invierno, así que feliz día de la independencia. Viste que te dicen feliz día de la independencia, como... No sé, feliz cumpleaños, qué sé yo. Pero bueno, yo digo gracias, qué sé yo, otra cosa. Pero... Para que veo si corro, ahí está, que se me ve la cara iluminada. Ahí está. Bueno, más... Iluminada y eterna. Y eterna, exacto. Le voy a cambiar el color, a ver si... Ahí estoy hecha una calavera. Abajo hice cagada. Parezco una señora... Ahí está, bueno, ya fue. No se pierden de nada igual. Falco, si no me ven. Fer, ¿qué novedades hay que podemos llegar a escuchar a ver, más que nada, este fin de semana? No, se puede ver y escuchar, tranquilamente. Ah, buenísimo. Buena idea. Buena noticia. Bueno, la primera película de la que voy a hablar se llama Dancing Queens. Dancing Queens. Como la canción de Abba. Y al final... Claro, yo justamente entré, por supuesto, por ese tema y dije, oh, otra mamá mía. Claro. Pero no. Las canciones de Abba eran musicales. No. Pero no, fue un engaño. ¿Sabés qué es lo peor de todo? Y eso es lo que estoy más indignada. ¿Qué pasó? Es una película sueca. Y se llama Dancing Queens, pero no tiene temas de Abba. Ah, no, el choreo. No, no. Me parece como una falta de respeto. Es como que, claro, como que nosotros pongamos el día que me quieras a una película y que no tenga nada que ver con el tango. O que no tenga ni siquiera la canción que menciona. No. Bueno, pero, o sea, más allá de la indignación que tengo por la que estoy recolectando firmas para elevar la indignación. Vamos. ¿A dónde hay que firmar? Asumo igual que deben haber tenido algún problema con los derechos, pero bueno, uno entra, viste, como con ganas justamente por el título. Y sí. Es una película sueca, se llama Dancing Queens. Meteme un Abba. No te digo mamma mía. Pero tenés que meterle un Abba. Claro. Pero no. Una mención pobre. Bueno, encima, se va a indignar más porque la película en sí tranquilamente podría haber tenido temas de Abba. Porque habla de una chica que es bailarina. O sea que peor todavía. No, 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 no. ¿En serio? La película en sí está buena. Es una peli que va entre lo dramático, lo tierno y quizás algunos deslices de humor. Sí. Habla sobre Dylan. Dylan, le pusieron justamente a Dylan porque su padre es muy fanático de Bob Dylan. Y hace más o menos un año y medio ella perdió a su mamá. Su mamá era una excelente bailarina de la isla donde vive ella. Sí. Y le dejó el legado. Y ese legado era la escuela de danza donde enseñaba a su madre. Y allí tiene un grupito de alumnos, que la mayoría son niños, y les enseña a bailar discos. ¡Poné una! Yo no puedo creer. Yo no entiendo. El enemigo la hizo. Encima de eso. Exactamente. Yo no puedo creer. Pero pará, porque ahí no viene lo peor. Porque como la abuela de ella, que por supuesto es la mamá de la señora que murió, quiere que ella se despeje un poco de todo lo que sucedió y demás. Entonces le dice que en la ciudad están haciendo un casting para un musical. Y que estaría bueno que vaya porque es una compañía internacional y demás. Sí. Bueno, cuando Dylan llega a la ciudad, este casting ya había pasado hace un mes. No sé si no tenía, por supuesto, oportunidad de hacerlo. Pero en el teatro, que vendría a ser como un colón de acá, se encuentra con una señora que le dice, mira, yo trabajo pimpeando en un club donde hay una compañía de danza. Si te interesa, yo por una semana no voy a estar. Así que si te interesa, podés tomar mi trabajo. Ella le dice que sí, y ahí descubre que en ese club, era un club que estaba a punto de quebrar, y era un club de drag queens. Poneme una baja. Uy, la puta madre, eso. Pero, perdón, pero se me... Pero, a ver, encima... ¿Encaja nada mejor que esa banda que lleva la bandera así? No, yo no puedo creer. Pero por favor, le pagamos nosotros los derechos. Claro, ya veo que en el cine se ponen todos a cantar la canción, ¿viste? No, así no puedo creer. Bueno, hubiera estado buena, pero la verdad es que todo lo que se desarrolla después es la relación, porque primero ella, como piensa que no la... O sea, su sueño es bailar, y piensa que no la van a aceptar porque justamente es mujer, y ellos son todos hombres que... Obviamente el tema de drag queens son hombres que se montan para ser mujeres diosas y tener todo ese aura de... ¿Cómo es? Justamente de drag queens. Sí. De diva. De vedette, claro, una cosa así. Claro, de vedette. Entonces, ella piensa que no la van a tomar justamente porque es mujer. Entonces hace pasar por un hombre primero, para justamente después montarse como mujer. Qué genial. Y bueno, toda esa transición y cómo ella va conociendo a las drags y demás, está muy buena también la relación que se va armando, y cómo ella también va encontrando su propia identidad de bailarina y demás. La película de sí está buena, dura casi dos horas, pero bueno, tiene ese pequeño defecto que ya dijimos, que no tiene nada. Claro, o sea, si me usás de última, cambiále el título del webcoso de la película, pero no me... Además, en toda la película, a ella le dicen la Dancing Queen, y el lugar donde están las drags se llama Dancing Queens. Claro. A ver, si se sabe que esa frase, ese título, uno lo relaciona automáticamente con la canción, y más siendo sueco. Yo no entiendo, o lo habrá hecho alguien que no conoce ABA, qué sé yo, no se explica. Medio complicado, porque esta es Suecia, es como decir... Capaz que no le dieron los derechos. Claro, sí, también. Por eso. Capaz que no le dieron los derechos. A mí me suena que es una cuestión de derechos, porque si no, no hay otra explicación. Sí, y sí. Voy a investigar más. Sí, es verdad, da para investigar esto, porque es un caso muy extraño. Es muy extraño, sí. Sí, 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 sí. Así que, y esa película... Es como que le ponga... Sí. Esa película está en Netflix. Es que hay que consultar a tío Netflix a ver si sabe algo, ¿no? También. Sí. Porque viste que pone muchas curiosidades, muchas cosas. Bueno, en una de esas publicaciones debemos poner, che, ¿qué pasa? O sea, no sé, ¿viste? No sé. Así que... Es una película muy linda. Sí. Y encima está buena la película, ¿no? Es que es un fiasco que decir, no, está bien que no haya estado Ava. Claro, claro, no quemarse así. No, qué raro. Para mí que es un tema de derechos ahí, de derechos de autor. Sí, 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 tal cual. Tal cual. Que había que poner una moneda. Así que... Claro. Porque Suecia no es Hollywood. Porque pone Mamma Mia, le dicen Meryl Streep, bueno, todo. Claro. Tenían ahí una moneda. Bueno, pero... Cedele es un temita solamente. El temita de la... Que da el título y... Ah, es verdad, es verdad. Y vamos a ver, hay que hacer una protesta. Además, regalías que iban a tener, así que tampoco era tan grave. Claro. Claro, le iban a dar más prensa, iban a volver a sacar la canción de nuevo. Claro. Ahí, las nuevas generaciones lo conocen, hay un montón de beneficios. Pero bueno. Hay que llamarlos. Es verdad. Ah, che, Ava. Claro, es que no sabía el nombre ni... Ava se llamaban. Ava, ¿alguno de los cuatro? Juan Carlos Ava. A Susana Ava y a Juan Carlos. A Susana, claro. Sí, sí, sí. Bueno, y la siguiente que tengo para recomendar para este fin es una serie que se llama The Fly Attendant, que es una serie que está en HBO Max, que como su título lo indica, habla acerca de una auxiliar de vuelo, azafata o TCP, como quieran llamarles. Porque viste que con estas profesiones que no le gusta que le llamen como le llamaron siempre, entonces es como que te quedas ahí. Es verdad. Porque ahí la cosa remite solamente a que la mujer hace ese rol, cuando en realidad también están los hombres, por eso se me empezó a llamar auxiliar de vuelo, comisario de abordo, y otra. Pero no se entiende, qué raro, viste, entonces es como que queda mejor ahí, auxiliar de vuelo o comisario de abordo y listo. Ay, Dios mío. Sí. Bueno, lo curioso de esta serie es que la produce y la protagoniza Kelly Cuauco, que es una de las protagonistas de Big Bang Theory. Sí, Kelly es la rubia. Con la plata y la protagonizó. Bien, bueno, porque yo pago acá a vos. Claro, yo pago acá. El señor Burns. Y voy a ser yo la comisaria de abordo. Ok. Bueno, son ocho capítulos. Es un policial que ronda entre el humor ácido y el dramatismo y un cachito de todo. La historia principal es, bueno, por supuesto, la protagonista, que es Cassie, en este caso. Se llama Cassandra, pero lo dicen Cassie. Ella es una azafote que tiene una vida media de jolgorio, en la que después de cada abuela, como que le gusta ir a tomar tragos y estar con hombres y demás. Y en uno de los viajes que ella hace, conoce a un multimillonario, que estaba en la primera clase, y se encuentran después en Bangkok, que era el destino final de ese viaje. Bueno, él, pasan la noche y demás, se conocen, y cuando ella se despierta al otro día, el tipo está degollado. ¡No! ¡Changos! Entonces, claro. Entonces ella no sabe qué hacer, porque obviamente no se acuerda de nada, y tampoco lo mató ella. Entonces es como todo un... Claro. ¿Cómo lo demuestra? Como luego que se va a desatarnos ahí. ¿Claro? ¿Cómo lo demuestra, digo? Claro, pero además de eso, ella hace todo lo posible justamente para que la culpabilicen a ella, porque se abanda una tras otra, se saca todos los números para que la culpabilicen a ella. ¡No! Porque limpia la escena del crimen, como que se escapa también del lugar, hace un montón de cosas que hacen pensar que es ella justamente, la asesina, pero no es ella. Así que, durante toda la serie, ella va a estar recordando, o tratando de recordar, mejor dicho, qué es lo que sucedió esa noche y quiénes estaban, además de ellos dos. Claro. Entonces, tenemos una lucha entre su mente, el FBI, los abogados, la familia del señor empresario, y un montón de cosas más, de elementos que se van cruzando, y una cosa muy buena que quizás por ahí decae con el correo de los capítulos, pero bueno, es un recurso que está bueno, está bien utilizado, que es que ella cuando intenta recordar algo de lo que sucedió esa noche, o de los elementos que se va encontrando en el camino, es como que se va a esa noche en Van Gogh a preguntarle a él qué es lo que sucedió. Entonces, es como que todo el tiempo ella se encuentra con él en su pensamiento, y como que eso ayuda a construir ciertas cosas que van pasando, y que van a pasar más adelante, y también habla mucho de lo que ella sufrió en el pasado, con un padre alcohólico y demás, que la obligó a hacer ciertas cosas, entonces es como que todo eso se va entremezclando, y también la vemos a casi teniendo por ahí ataques de ansiedad y demás, así que se conduce por ahí, digamos, la serie entre todo lo que es también la parte más de salud mental, si queremos. Claro, claro, psicológica. Se conduce un montón en eso, claro. Y la verdad está bastante buena, toda esa cosa que no es tan dramática, sino que, obviamente, toda la situación lo es, pero tiene esa cuotita de humor que como que te permite, viste, también un poquito salirte del clima tan sombrío que por ahí tienen otras series. Claro, claro. Y lo que tiene también de detalle es que el inicio, o sea, la presentación, el opening, es una especie de homenaje a Atrápame si Puedes, de la película de Leo DiCaprio con Tom Hams, que también los Simpsons habían hecho un gag con eso, así que tiene por ahí, tiene unas cosas medias de Hitchcock también, como que también como que se tomó algunas libertades por ahí, así que está buena, son ocho capítulos, duran una hora cada uno, así que se ve tranqui. Se ven en un fin de semana, ponele. Sí, 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 tal cual. Y más un fin de semana largo, como ahora, ahora nosotros tenemos fin de largo acá, tenemos viernes o domingo. Exacto. Entonces esta la pueden ver en HBO Max, y acuérdense que los subtítulos están, como dice un contacto mío en Twitter, haciendo parkour. Sí. Es un problema, los subtítulos van a saber entenderlo, cuando ya pasan cinco o seis capítulos ya se acostumbran, pero... Claro, ahí está. Es cuestión de acostumbrarse. Claro, ahí está el tema, viste, que después te acostumbrás, y después vas a otra plataforma streaming y decís, ah, están ahí quietitos. Claro. Pero todavía no se solucionaron. Claro, se veían así. No, no se solucionaron. Nada de lo que está mal se solucionó todavía. No. Y otra cosa que sí salió a hablar HBO esta semana, es que, viste que cuando vos terminás un capítulo, inmediatamente aparece el otro. Sí. En cualquier plataforma de streaming, bueno, acá no sucede. Acá pueden pasar dos cosas, o que lo tengas que ir a buscar vos, o que te desaparezca directamente de lo que estabas viendo y tengas que ir a buscarlas desde el buscador. No, no, por Dios. Es mucho trabajo. Yo se los perdono solo porque el material es muy bueno, nada más que por eso, pero si no, la verdad es que... Sí, sí, sí. ¿Y ya cuánto tiempo va desde que lanzaron, más o menos? Y estamos a casi diez días ya. Sí. Ya lo tendrían que haber solucionado, o por lo menos, no sé. Claro. Comentar, bueno, tengan paciencia. Qué sé yo, están trabajando en eso, no sé. Claro. Qué raro. Le vamos a tener paciencia, pero justamente solo por eso, porque tiene material muy bueno y hay que aprovecharlo, y entonces... Y sí, la verdad que sí. Pero bueno, ojalá que lo solucionen pronto. Sí, por favor, por favor. Por favor. Bueno, y entre las novedades, una es de Disney, se estrenó el tráiler de Encanto. Encanto es una película que se va a estrenar el 2 de diciembre acá en Argentina. Sí. Esperemos que sean los cines, que no vuelvan a cerrar ni nada por el estilo. Ay, ojalá. Se va a estrenar en los cines. Y está situado en Colombia. Ah. Me pareció muy copado. Y el tráiler que sacaron, la verdad es que está muy colorido y tiene mucha música, está buenísimo. Hay muchos animales, muchos colores, ¿viste? Como muy... Muy latino. Muy bien adaptado a todo lo que es el... Claro, todo lo que es el colombiano. Sí. Y lo que se trata es acerca de la familia Madrigal, cada uno tiene como un poder distinto. Hay uno que, por ejemplo, que se transforma en otras personas, tipo un X-Men. Después hay otra que es psicoculturista, después, no sé, hay gente que... Bueno, cada uno tiene como su propio poder, ¿viste? Sí, sí, sí. Pero hay una que es como la especial, que es Mirabel. Mirabel no sabe hacer nada. Entonces, Mirabel es la que salió mal, digamos. Tiene ningún talento. Entonces, es como que la historia se centra justamente en ella. Me hizo acordar mucho a Hotel Pensilvania, porque son todos monstruos en Hotel Pensilvania. Menos la hija de Drácula, que es una humana normal. Claro, me acuerdo. Y cada vez que Drácula la ve y dice, aunque seas muy fea, porque sos humana. Me acuerdo, sí. Me hizo acordar mucho, mucho de eso. Pero bueno, así que el 2 de diciembre, si todo sale bien, se estrenará en cines. Ay, ojalá, ojalá. Y por el otro lado, el 13 de agosto, Netflix, es una producción de Netflix, se va a estrenar en El Reino. El Reino es la historia oficial, digamos, del libro, que es de Claudia Piñeiro. Y junto a Marcelo Piñeiro, que una es con I griega y el otro es con I común, porque a Claudia le gusta diferenciarlo, porque si no parece que son hermanos. Sí, es verdad. Así que te vamos a respetar. Bueno, él la dirige, ella también hizo parte del guión, además de, por supuesto, hacer el libro. Sí. Es la historia de Emilio Vázquez Pena, que es un pastor que es candidato a vicepresidente de la nación, y de repente, en un hecho que todavía no ha sido revelado, matan al candidato a presidente, que es su compañero de fórmula. Y bueno, entonces tienen que investigar qué es lo que ha sucedido, pero a la vez, esta es una oportunidad para que Emilio, por supuesto, sea presidente. Entonces ahí vamos a ver todo el entramado político, son ocho capítulos. Y el elenco, pero tiraron la casa por la ventana, porque para empezar, Emilio Vázquez Pena, que es justamente este candidato a vicepresidente, que después se pasa a presidente, es Diego Peretti. Así que ahí ya empezamos con el buen elenco. Después está Chino Darín, está Peter Lanzani, está Joaquín Furriel, Nancy Duplá. O sea, hay un montón de actores argentinos que la verdad es que vale la pena verlos. Así que hay que esperar hasta el 13 de agosto, todavía no falta tanto, pero bueno, estamos ahí, ya salió el primer póster. Ahora hay que esperar que salga el tráiler, a ver qué onda. Pero estimo que todo lo que hace, igual, Claudio Piñeiro siempre es impecable, así que vamos a esperar. A ver cómo se ha adaptado este libro. Sí, seguro que no nos va a defraudar, seguro que vamos a estar ahí con todo. Y aparte, como lo que mencionás, el elenco, quiero decir, está bastante bueno, está muy bueno, así que bueno, ojalá que lo podamos disfrutar. Ahora, bueno, como decís, ya el 13 de agosto, así que ahora ya viene Ocupas también, ¿no? En Netflix, el 20. Sí, el 20 de julio. El 20 de julio, y después, bueno, también otras más que este mes también se viene con todo, así que mientras esperamos agosto. Sí, 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 está interesante. Bueno, sí, 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 tenemos un montón, así que, y está bueno estos adelantos, ahora vamos a esperar, y vamos a ver qué pasó después, el viernes que viene, a ver qué pasa con esto de ABBA, y si los de HBO, como los subtítulos. Si no, lo que pueden hacer es poner un disco de ABBA mientras se reproduce la película. También, sí, es verdad, ahí está. Lo tendrán que poner como aviso, ¿viste? Como recomendación abajo, cada vez que empiece... Le pedimos disculpas, pero... No nos dieron los derechos. No, ahí te me daba. Claro, porque te queda así como una sensación rara. Si no, de los abatins, los abatins, capaz que sale más barato. Es verdad, ¿te acordás? Sí, es verdad. Sí, por supuesto que me acuerdo, porque yo fui a ver a los abatins. Me muero, ¿en serio? Ay, mi amor, qué torno. Se canjeaban, no sé cuántas tapitas de gaseosa por una entrada, tocaban en el Roxy Arcos, de los Arcos, o sea, imagínate hace cuántos años. Me acuerdo, sí, sí. Los Arcos de los Arcos no existe más. No existe más, tantos recuerdos. Claro, y tocaban ahí los cuatro chicos, estos, que vinieron como a ser la nueva generación de los Aba. Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo. No, me acuerdo lo que hacían también, porque era divertido. Está bueno, obvio, yo también, a mí me encantaban, sí, 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 sí. Yo, en esa época, sí, me encantaban, y aparte están muy bien producidos todos. Me gustaban, me gustaban. Sí, 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 sí. Pero, ¿qué será de la vida de los abatins? Yo me acuerdo que yo me compraba las revistas de Super Pop, ¿viste? Todas. Claro. Venían todas, y ahí venían todos. Y bueno, ahí miraba también, ¿no? Así que... Y habrá que ver, habrá que investigar también qué pasó con los abatins, que ya no son más teens. Y no, yo creo que no. Porque, ven, son más grandes que nosotras, me parece. Sí, 40 y largos, deben tener. En esa época, ellos... Claro, yo tenía, poner, yo soy un poco más grande que vos, y yo tendría, no sé, 12, 13 años cuando salieron. Tal vez, sí, y ellos ya eran 16, ¿viste? Puede ser. Sí, andaban en los medios. Porque yo habría ido como a los 11, 10, por ahí, a verlos. Claro, sí. Sí, sí, sí. Sí, y ellos ya andaban cerca de los 20 años, así que... Deben andar ahora cerca de los 50, más o menos. Son los abatins que quedaron. Claro. Así que bueno, después me fijo. En una de esas nos encontramos en Instagram, ¿viste? Que ahora todos se encuentran en Instagram. Así que nosotros hasta los Power Rangers viejos encontramos Denizal. A Billy y a tú. Denizal, claro. Así que bueno, Per, muchísimas gracias, que tengas un excelente finde, y bueno, estamos hablando ya el viernes que viene, y yo espero tener una mejor voz y una mejor cara. A tú, chame algo. Bueno, que te mejores y nos vemos la semana que viene. Dale, dale, gracias. Chau, chau. Abrazos. Chau, chau.